Durante décadas, usted ha escuchado el apellido Bicini, vinculado al poder en su máxima expresión en República Dominicana. A un punto tal yace esto en el imaginario colectivo de nuestro país, que somos incapaces de imaginar a su vez que hay algo a lo cual esta familia le tiene miedo. Sí, hay algo o más bien un estamento de poder en nuestro país, en un lugar específico de nuestra geografía, al cual la familia Bicini le tiene miedo y este clan no ha podido someter. Y es hora de que todos aquellos que siguen Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneu Di Santos, Terradar 3.0 y Dónde Se Cae el Show, que es este capítulo que va a montar, donde va a salir. Es hora de que ustedes lo sepan. ¿Qué es eso a lo que la poderosísima familia Bicini le tiene miedo en este país? Si usted lo va a saber ahora mismo. Y créame que usted no era capaz de visualizarlo, pero sí. La familia Bicini ha dominado presidentes, ha sometido a otros grupos empresariales, ha hecho que otros tantos desaparezcan. Pero hay una representación del poder con la cual ellos no han podido. ¿Y saben ustedes cuál es? Los militares. Pero no cualquier militar. No. Los militares que están en la frontera. Los militares que tienen el monopolio y el dominio de, digamos, del flujo de seres humanos en la frontera. Obviamente, sobre todo, de la vecina nación. Señores, la familia Bicini, y vamos a hablar aquí de poder, pero poder al desnudo, sin pelos en la lengua. El ambicioso plan binacional Quisqueya. Oigan esto. Quiero que producción me acompañe en este planteamiento. El ambicioso plan binacional Quisqueya. Que Juan Bicini presentó al presidente del momento, expresidentes que fueron también, e incluso el que hoy es presidente, Luis Albinader, también fue. Asunto, hay una carpa ahí, no sé si decirle carpa, pero bueno, algo majestuoso, en donde Juan Bicini le presentó eso a todo el mundo. Bueno, todo el mundo es gente de peligro. Pero ese plan no se pudo gestar. Y no pudo llegar a realizarse porque ese plan chocaba directamente con el negocio de los militares en la frontera. Un negocio que va, y esto no es secreto para nadie, con la entrada y salida de nacionales del otro país. Un negocio que viene y va con las mercancías, que peaje, que cosas que salen, cosas que entran. Una especie de aduanas paralela a la que dirige Yayo San Slobato. Pero ese negocio, quien tiene dominio de eso es los militares en la frontera. Y unos cuantos militares. Instalar allí el plan binacional Quisqueya equivale a erradicar ese gran negocio de algunos militares en la frontera cuyo nombre no me interesa mencionar porque yo no quiero problema. Yo estoy diciendo algo que algunos saben. Pero lo que no se ha reflexionado es que, oigan esto, ese negocio en la frontera de los militares hasta cierto punto sería preferible a lo que pretende la familia Bicini o a lo que pretendió en su momento con el plan binacional Quisqueya. ¿Y por qué? Porque ese plan binacional, entre comillas, para funcionar de manera eficiente en cuanto a rentabilidad se refiere, más temprano que tarde iba a demandar esto. La cohesión de ambas naciones en una sola. Y ya no sería un plan binacional, sino más bien un proyecto macro de una sola nueva nación. Sin embargo, lo que tienen actualmente los militares en la frontera, aunque es un asunto delicado y pudiera comprometer en el tiempo al país como tal, necesita para su funcionamiento, necesita para que le dé dinero a ellos, que exista en efecto una división de dos naciones. Por lo tanto, ese modelo de negocio, en su esencia misma, procura, porque le conviene, que sigan existiendo dos naciones. En cuanto al plan binacional Quisqueya, el asunto es al revés. Para que sea más rentable, llegará en un punto, a mediano o corto plazo, en el cual exija que tiene que desaparecer esa demarcación que lo hace ser binacional. Pero es a esos militares que el grupo Bichini le teme. Si existe un solo elemento de poder en el país ante el cual la familia Bichini ha tenido que arrodillarse, supeditarse y decir qué es lo que ustedes quieren, es a esos militares de la frontera. Y lo poco que ha avanzado la familia Bichini allí ha sido, digamos, de la mano de ellos. En otro escenario, con otros agentes, ¿qué hace la familia Bichini? Los aplasta con su poder. Pero con los militares, ellos no han podido hacer eso. Damas y caballeros, público de donde se cae el show, este es uno de los grandes secretos revelados del juego de poder en República Dominicana. ¿Cuál es el único grupo en este, digamos, en este entramado al cual la familia Bichini ha tenido que doblegarse? Ya lo saben, los militares de la frontera. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos. Invertiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. De las cosas que solo pasan en Haití, que por cierto, hay muchas que solo se quedan en los medios de Haití. Algunas ni siquiera salen a los medios de comunicación de Haití, pero en sentido general, hay muchas, muchas cosas peculiares de Haití que no llegan a República Dominicana. Y de todas esas cosas, precisamente, usted va a escuchar una ahora. Miren, hay una banda en Haití, porque no solo es barbecue, no solo son los 400 magos, etc. No, no, no. Hay decenas de bandas en Haití y hay una de ellas que se llama, y voy a manejarlo así en tiempo presente para no dar un spoiler de este relato, que se llama Cinco Segundos. La banda Cinco Segundos, que yo imagino que el nombre Cinco Segundos hace alusión a que donde quiera que llegan, pam, 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 resuelven todo en cinco segundos o menos. Entonces, esta banda se ha especializado, sí, porque se especializan también en hacer sus maniobras en el mar. De la bahía del Puerto Príncipe hacia allá. En el mar, y sobre todo con el tema de los combustibles. Ellos asaltan barcos de combustible. En la más reciente de sus hazañas, en efecto, lograron capear, ¿no? Lograron, digamos, un robo con éxito de combustible en el mar. Pero parece ser que se pasaron de contentos. Parece ser que se les fue la mano porque llegando ya, digamos, a tierra, la nave explotó. Ahí estaba su líder, el señor hizo. Oigan, oigan, el señor hizo. El líder de los, de la banda de los Cinco Segundos. Todos en buen dominicano cogieron fuego. Algunos quedaron dentro y otros llegaron a tierra a pedir auxilio. Yo vi el video, un asunto, no sé si mandarte el video, producción. Vi el video, un asunto bastante creepy. Uno de ellos pidiendo auxilio en la playa. No obstante, la policía los dejó desfallecer ahí. Y esto no lo estoy criticando. Tampoco lo digo con loas. Simplemente le estoy comunicando a ustedes el triste final de la gloriosa banda de los Cinco Segundos y su líder hizo que en su más reciente acción o travesura en el mar perecieron. Todos calcinados, incinerados. Los que llegaron a salir del barco a orillas de la playa pidiendo auxilio, nadie los socorrió. La policía dejó que las llamas, que la combustión de la incineración les consumiera la vida. Y se diese una transmutación del hálito que nos dota, digamos, de existencia. Cohesionándose con el aire normal que usted y yo respiramos. Cuando viene a ver, uno hablando aquí, ha respirado una molécula de esas, de ese puerto príncipe. Y obviamente, ni cuenta nos hemos dado. Una molécula que exhaló de uno de esos cuerpos en combustión. Sí, señores. De las cosas que solo pasan en Haití. Una banda, la banda de los Cinco Segundos, un talizo que era su líder, se les fue la mano en su última acción. ¡Pam! Explota el barco. Se queman. Los pocos que salen vivos quedan en la orilla con la vana y futil esperanza de ser socorridos. Pero la policía no actúa. Se queda de brazos cruzados. O se quedan de brazos cruzados. Viendo como, en buen dominicano, ellos salen de estos elementos. Y me imagino a esos policías que decían, bueno, excelente. Ya no tenemos que coger más lucha con ustedes. Es genial. Ustedes solitos se la envieron. De las cosas que solo pasan en Haití. Del listado de bandas peligrosas por las cuales el Departamento de Estado de Estados Unidos está dando recompensa. Ya podemos tachar una de ellas. Rian. Adiós, banda de los Cinco Segundos. Tal vez, y de seguro hay quienes lamentan esto, no todas las demás bandas van a perecer de esta manera. A todas las demás habrá que ir tras ellas. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.